Está bien, lo veo bien, lo rechazo, porque hubo una votación mayoritaria, desde luego fue un acuerdo que se tomó, pero la democracia también implica acuerdos. Yo lo único que les pido de manera respetuosa a los nuevos consejeros es que actúen con honestidad, que sean imparciales, que no se sometan ni a los partidos ni al gobierno, que representen al pueblo y que de verdad juren cumplir con el que haya democracia en México. Es un momento histórico en el que podemos dejar establecida en definitiva la democracia como forma de vida y como forma de gobierno, que se respete la voluntad del pueblo, gane quien gane, que se destierre el fraude electoral, que quede para el anecdotario el ratón loco y las urnas embarazadas y la falsificación de actas y la quema de boletas y los fraudes, la compra del voto, el acarreo, que ya nada más sea asunto del pasado y que las nuevas generaciones lo conozcan por los libros. Va a ser importantísimo, porque no ha habido democracia en nuestro país.